Que vaya a ocurrir el resumen, este es mi resumen, evidentemente, pero yo creo que está perfectamente sustentado en hechos objetivos. Ha pasado la cumbre de la OTAN y cuál es el panorama de las relaciones internacionales de España tras la era Sánchez o en el momento que nos encontramos de la era Sánchez. Pero es complicado que ella consiga algo más, sé que le queda el semestre de presidencia rotatoria de la Unión Europea, dudo que ahí vaya a conseguir absolutamente nada, pero de momento el panorama que tenemos es, ¿estemos mejorado el trato con Estados Unidos? Pues sí, yo creo que mentiríamos si dijéramos que no, se ha mejorado formalmente. ¿Nos reciben en vez de acompañarnos en un vídeo selfie de 30 segundos que parecían las escaleras mecánicas del corte inglés? Pues sí, les invitamos aquí y vienen, sí. Lo que hemos quitado es la parte que estropeó Zapatero, la parte formal. Ahora, ¿hay un apoyo estratégico real? Para nada. Estados Unidos no se apoya en nosotros para nada, y si no que se lo pregunten a Marruecos. Dos, ¿hemos entregado el Sáhara sin ganar influencia en todo el Magreb? Y desde luego frente a Marruecos, cero. Y lo hemos entregado cuando era la capacidad que nosotros teníamos de presión para conseguir simultáneamente el gas de Argelia y mantener a Marruecos en cooperación. El uno temía que se lo diéramos al otro y el otro temía que el Sáhara se lo diéramos al uno. Resultado, nosotros éramos el fiel de la balanza. Hemos cogido el fiel, lo hemos roto, lo hemos tirado, lo hemos regalado y se acabó. Ya no pintamos absolutamente nada. Maravillosa estrategia, lo digo con toda la ironía. Tres, Argelia nos está cortando paulatinamente el envío de gas, lo decía antes, literalmente. De dos gasoductos que teníamos, uno cerrado y el otro con una caída del 12%. Menos de la mitad de envío de gas, del gas barato, del que se envía a través del tubo. Cuatro, no hemos aprovechado el Brexit para avanzar en Gibraltar. Al revés, teníamos una posición maravillosa. De Beto, podríamos haberle dicho a Reino Unido, si usted quiere los acuerdos comerciales con la UE, tiene que pasar por lo que nosotros digamos con Gibraltar. ¿Qué hemos hecho? Regalarlo, tirarlo. Oportunidad histórica para haber recuperado, cuando menos, con soberanía en Gibraltar. ¿Qué hemos hecho? Pues lo mismo que hizo Zapatero con Niza, lo hizo Sánchez con el Brexit. Romperlo delante de las narices del interés de España. No ha servido para nada. Cinco rescatados por Bruselas y sin influencia en la UE. Por parte del BCE se nos ha hecho circular medio billón de euros. Entre liquidez prestada a los bancos para que fluya, la liquidez en préstamos, dentro y no se nos pare, no se nos seque la economía y compra de bonos soberanos. Seis, estamos comprando gas ruso en pleno ataque de Putin a Ucrania. De hecho, en abril va Pedro Sánchez a visitar a Zelensky, se infla brazos, yo soy de los tuyos, qué malo es Putin. Según sale de allí, el siguiente mes incremento del 52% de compra, medida interanualmente, mayo sobre mayo, de compra por metanero traído de los yacimientos de Yamal, de Siberia, ruso. Toma ya, mucha credibilidad tenemos, sí señor. Siete, hemos traicionado a la oposición democrática venezolana, de arriba a abajo y 500 veces por día. De arriba a abajo hemos dejado vendido a Guaidó, hemos dejado vendido a la oposición y nos importa un soberano comino. Así es que somos, como dicen ellos, será dictadura pero será progresista, sí, sí. Ocho, pérdida brutal de la influencia en Hispanoamérica. No pintamos absolutamente nada, nada en nada de lo que está ocurriendo. Y si pintamos es para tener a Zapatero en el grupo de Puebla o a Adrián Alastra en el mismo sitio. Toma ya que presencia, el sitio que financia la expansión internacional de la dictadura comunista. Sí señor, ahí es donde teníamos que estar. Y por último, cero relevancia en Asia. Ahí es que no tengo nada que comentar porque es que ni entramos. Este es el panorama pos Sánchez. Y esto es lo que dice que bien nos ha salido una cumbre internacional. La cumbre nos ha salido bien a España. A usted y a su política es un desastre. España pinta menos que nunca en el panorama internacional. Y quiero que veamos una fotografía a la que nos habíamos referido. Mientras que hace Podemos, y ahora vamos a hablarlo con Perdiguero, con Alfredo Perdiguero. Esta fotografía a mí me parece indignante. Esta fotografía se la han sacado de viaje. No es un viaje de fin de curso, no es un viaje de fin de Erasmus, no es un viaje de Interrail. Ahí tienen a una ministra, a una persona que está inhabilitada políticamente. Y ahí están de viaje Chupi Pandi en Times Square, en Nueva York. Encantadas de haberse conocido. Irene Montero, que yo sepa, ha ido con el Falcon. Sí, sí, se ha justificado la agenda con dos visititas. Y ahí les tienen. ¿A que no tienen ustedes un viaje pagado por los presupuestos de fin de curso, no? ¿Ustedes no? Ah, que ustedes son de los que llenan el depósito y tienen que pagar la gasolina a dos euros. Ah, vale, pobres mortales. Haberse hecho comunistas, hombre. ¿Sabes? Que estarían redistribuyendo el dinero ajeno. A mí me parece esto indecente, de verdad. Yo no había visto una cosa así, una pérdida de rumbo en la vida. Nunca mejor dicho el rumbo. Cuando yo era secretario de Estado de Igualdad, yo asistí a Asamblea.